hay una convulsión en la habana cuba hay un estremecimiento en las aparentemente dormidas aguas de la dictadura castrista unos artistas cubanos algunos que viven en la isla otros que tienen la oportunidad de salir hicieron una hicieron un vídeo una canción entre los artistas participantes de esta iniciativa los más conocidos acá en el continente son los del dúo gente de zona la canción se llama patria y vida ustedes recordarán la consigna eterna de la dictadura cubana de la dictadura castrista es patria o muerte ellos dicen no después de 60 años el juego está trancado dice la canción aquí lo que queremos es patria y vida bueno eso ha desarrollado repito un debate allá porque el gobierno es tan sensible que hasta un una cancioncita pues los ha puesto a correr bueno y se ha desatado las críticas del gobierno de la represión etcétera etcétera comentó esto porque el primer segmento este programa se lo tenemos que dedicar a la turísima situación que están confrontando nuestros compatriotas que están en la diáspora pobre en el resto de la región en perú en ecuador en chile bolivia también por cierto bolivia también colombia una situación extremadamente grave el pasado viernes hicimos acá un conjunto de señalamiento un conjunto de precisiones que despertaron la preocupación de algunos y algunos de manera legítima nos dijeron caramba cuidado con ese tipo de señalamientos que podríamos estarle dando alas a la sex no fobia y yo les aclaré yo les decía no vale no se trata de eso por el contrario aquí lo que estamos diciendo es precisamente que la confrontación que se está viviendo hoy es una confrontación entre pobrezas los venezolanos que han ido a pie de nuestro país cuando mucho en autobús de nuestro país son venezolanos pobres son venezolanos que algunos casos han atravesado a pie dos países hasta llegar a su país de destino a pie un ciudadano en esas condiciones un migrante en esas condiciones si logra llegar a perú si logra llegar a chile si logra llegar a ecuador a donde llega a los edificios de lujo a las organizaciones de clase media alta no chico si logra llegar llega a esos espacios de la pobreza en esos países allí donde está la pobreza local allí donde está también el ampa local me entiende entonces que es lo que se termina produciendo una confrontación entre pobrezas una confrontación entre miserias y quien tiene la de perder bueno aquella pobreza que no tiene una red familiar de apoyo aquella pobreza que no tiene papeles en regla aquella pobreza que no tiene conocimiento del terreno es decir los pobres venezolanos de la diáspora eso fue lo que quisimos decir bueno lamentablemente hoy tenemos que abrir este programa con titulares como los siguientes albañil venezolano murió en un ataque armado en colombia nos dicen los colegas del diario el nacional puntocom se refiere a un indígena de la etnia huayú de origen venezolano que se vio estaba trabajando en un sitio donde había una confrontación dentro de una etnia la etnia de piayú y se produjo un asalto armado y este venezolano estaba trabajando no albañil falleció en el contexto de esta de esta tragedia que podemos decir bueno podemos decir que ese venezolano estaba ya en ese sitio trabajando porque no podía trabajar aquí en su país otro titular asesinan en chile a un venezolano de tan solo 19 años con un disparo en la cabeza este titular nos lo traen nuestros colegas de la patilla puntocom el luto invade nuevamente los corazones de la comunidad venezolana en horas de la mañana de este sábado se dio a conocer la tragedia un joven de apenas 19 años asesinado presuntamente por un ciudadano chileno al parecer por una disputa a propósito de una dama un tema nacional como dicen los titulares de crónica roja otro titular esta vez con el nacional puntocom detenido hombre que intentó asesinar al venezolano que trabaja en rapid perú una una empresa de delivery otro titular policía peruana captura presunto asesino asesino del venezolano orlando abreu el parte policial decía que habían detenido a un a una persona que había asesinado a un ciudadano extranjero ese ciudadano extranjero tiene nombre tiene nacionalidad y tiene oficio tenía oficio era orlando abreu venezolano comerciante asesinado por este malviviente peruano ahora él el colmo de todo esto es el siguiente titular que les voy a leer embajada de venezuela en perú fue atacada en marcha en contra de inmigrantes si así como la escucha esta información nos la traen los colegas de tal cual digital dice así la embajada de venezuela en lima perú fue atacada con piedras y objetos contundentes durante la noche del sábado 20 de febrero luego de que un grupo de personas realizara una marcha en contra de los inmigrantes y refugiados venezolanos el canciller del gobierno nicolás maduro jorge arreaza difundió imágenes en su cuenta en twitter en las cuales se observa como los manifestantes rodeaban las puertas de la sede diplomática los daños en las ventanas por las piedras que lanzaron y los vidrios rotos en las cuartas de los balcones a través de un comunicado la cancillería venezolana exigió a las autoridades peruanas que garantizará la protección de la sede consular y el rechazo por campañas de discriminación y xenofobia contra los venezolanos más allá de los daños físicos el incidente no dejó lesionados en vista que el personal está laborando en otro edificio debido a que el gobierno de perú no reconoce a la misión diplomática del gobierno de nicolás maduro además de los destrozos las personas que rodearon el edificio le prendieron fuego a carteles de información consular que estaban colgados en la reja que en varias oportunidades amenazaron con trepar sólo tres policías custodiaban el lugar y aunque los manifestantes venían desde el centro de la ciudad y expresaron a viva voz la intención de llegar a la embajada los refuerzos policiales llegaron cuando el ataque ya se había producido la marcha estaba siendo transmitida en directo a través de la plataforma youtube que quiero decirles con esto que el origen profundo de esta situación es económico social porque se van nuestros compatriotas del país en búsqueda de las oportunidades en búsqueda del alimento que se les niega acá a donde llegan a esos espacios de la pobreza en esos países y se produce esa competencia ese roce esa confrontación entre pobrezas y en que de genera en esto bueno después vienen otras capas la capa de la xenofobia la capa de la demagogia política la capa del oportunismo tienen otras capas pero en esencia está esta situación y esta situación tiene una y sólo una solución de fondo que es eliminar las causas por las cuales la gente migra mejor dicho eliminar las causas por las cuales la gente huye si nosotros no resolvemos acá en venezuela este drama no vamos a tener cese a este tipo de situaciones y más bien van a empeorar ya estamos viendo qué ocurre en la frontera que los gobiernos militarizan las fronteras contra los venezolanos específicamente contra los caminantes venezolanos y qué ocurre al interior de los países este tipo de confrontaciones no nos pongamos las manos en la cabeza no empecemos a recordar cuando nosotros recibimos con los brazos abiertos a los migrantes de otros países o no nos vayamos más atrás cuando el ejército libertador traspasó fronteras para ir a liberar a esos países del yugo del imperio español ni siquiera liberarlos a fundarlos porque esos países en tanto que países no existían bolivia no existía era una provincia llamada el alto perú que te puedo decir entonces no nos pongamos las manos en la cabeza resolvamos lo que hay que resolver hoy y de cara al futuro y ya sabemos nosotros los venezolanos que esa solución no viene por la vía de que un sector extermine al otro porque tenemos 20 años en esa necesidad es tiempo entonces de que levantemos la voz y exijamos a los actores la confrontación política venezolana que se pongan de acuerdo en cosas mínimas por ejemplo la vacunación y que se pongan de acuerdo también cosas mayores por ejemplo volver a institucionalizar a este país que este país tenga por fin una institucionalidad clara y al servicio de la gente que no sigamos esta necesidad que pasó en perú ah bueno el canciller la reaza manda un comunicado y el embajador de guaidó señor carlos school manda otro comunicado comunicado de uno comunicado de otro y los venezolanos como están perseguidos asesinados discriminados golpeados pero tenemos una institucionalidad absurda bicéfala e inútil eso hay que resolver